Hola que tal amigos, el día de hoy les voy a enseñar a como amansar un erizo, comencemos Cuando nosotros compramos un erizo, por lo regular el erizo siempre viene estresado de la tienda Entonces lo que tenemos que hacer es que el erizo lo tenemos que poner en una casita Siempre, yo te recomiendo que el primer día lo agarres con un trapo para que no te huela Porque algo muy común de los erizos es que ellos marcan su territorio Entonces lo que va a hacer es olerte y va a adaptar como ese olor, como un depredador, algo malo Entonces siempre que el erizo te huela con cosas buenas Te huela cuando le vas a dar de comer, te huela cuando vas a jugar con ellas Te huela en todos lugares para que ellas sean buenas El primer día ahí no lo tenemos que agarrar, le tenemos que poner su comida y agüita Igual el segundo día, el segundo día igual no la tenemos que agarrar, ni tocar, ni tocarle las espinitas Y nada, y ahí es cuando nosotros entramos el tercer día Que los erizos ya como que ya se adaptaron, ya adaptaron el olor a su nueva casita Y aquí es donde muchas personas se asustan porque ya quieren empezar a agarrar rápido Ya lo quieren agarrar Pero el erizo hace un sonido muy peculiar La hace como A ver, dejen si lo puedo lograr hacer Bueno, creo que anda de buenas el erizo No anda muy asustada Porque el erizo ya me conoce El erizo ya huele mi olor Ya sabe que cuando me huele, ajá, es peluche Entonces ya me reconoce Pero como no te reconoce El primer día va a ser un sonido muy peculiar Y te va a asustar Por lo que muchas personas se asustan con ese sonido muy peculiar Que la hace Entonces Lo que va a hacer por lo regular El erizo va a estar erizado Como su nombre es El erizo va a estar en bolita Miren, déjales Voy con un ejemplo El erizo va a estar Es que gordita anda de buenas No le puedo poner de malas El erizo va a estar completamente erizado Como lo vemos Es una cosita tan linda Va a estar así completamente erizado Y después nos vamos a asustar nosotros Que luego Si lo agarramos así Nos va a picar Al primer día Cuando tú lo agarras Sí, te duele un poco Pero yo te recomiendo Que te aguantes Porque si no te aguantas No lo vas a lograr Amanzar al erizo Esta cosita tan bella Este animalito tan bonito Miren los pelechitos Que se me caen Ay, cosita linda Le encanta que le agasque la pancita Ay, la mañana me picó No, no hace nada Entonces ya la voy a poner así Es una cosita tan bella Y tan linda Y es donde muchos asustan Que él siempre la hace Entonces Yo te recomiendo Que el primer día La agarres Con un trapo O con un A ver, escuchen esto Ya la gordita Ya empezó a hacer el sonido Bueno, ya la dejó hacer Es que está de buena La gordita No la puedes poner de malas Entonces las personas Te van a asustar Porque va a ser Un sonido rarísimo O sea, se va a asustar Pero feo Y después las personas Van a empezar A decir Ay, siempre está enojada Siempre está de mal humor Mi erizo me tocó muy De mala actitud Mi erizo no quiere convivir conmigo Y ahí es donde El erizo no te conoce No sabe nada de ti No conoce tu olor Pero después Conforme lo vais agarrando Yo te recomiendo Que lo agarres Mínimo una hora Al tercer día Para que Vuela tu olor Y diga que no es nada malo Porque si nada mal Lo agarramos una vez O por ejemplo Nada mal lo agarramos Diez minutos Pues va a oler Que nada mal La fuiste a molestar Entonces ahí es donde Ella se va a enojar Por si no saben Es hembra Se llama picudita Muchos le dicen picuda Algunos le dicen picudita Algunos le dicen Picudita Enoconcita Margarita Porque a penitas Como que No reconoce el olor De otras personas Nada más conmigo Es como más sociable Entonces Yo te recomiendo Que le des tiempo A tu erizo No lo fuerces A que sea amigable Contigo No lo fuerces Porque ¿Qué pasa? Porque el erizo Va a ir adaptando Tu olor Como a un depredador El erizo Te va a oler Como que Ay Creo que esto Me está molestando Entonces cada vez Que huela esto Me voy a erizar Entonces aquí Siempre hay que tener Esto en cuenta Algo que caracteriza Mucho a los erizos Es que los erizos Tienen un olfato Muy finito Un olfato Muy sensible Entonces Ella huele mi olor Y cada persona Tiene un olor Diferente Ella adapta mi olor Peluchitos Y no se diga más El olfato Y el oído El oído Tantito Hay un ruidito Como a metros Y ya sabe Que ya pasó Por ejemplo Los erizos Se asustan Mucho Entonces siempre Hay que estar En un lugar En un lugar Que no haya Mucho ruido Como ahorita Estoy hablando Mucho El erizo Ahorita Está como erizado Como lo dice Su nombre Realmente Está erizado Pero no está Erizado Completamente Está erizado A medias Porque reconoce Mi olor Pero como que Hay mucho ruido Entonces El erizo Ahorita está Enojado Porque hay Mucho ruido Y por ejemplo Este es un método De protección Porque Y qué tal Si es un depredador Y si el depredador Viene desde metros Y aquí Es donde El erizo Va Va a oír Que el depredador Viene Y ahí es donde El erizo Corre Y se va a esconder A su casita Entonces Ustedes dirán Peluchitos Ya peluche Ya es mucho Bla 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 Es que en realidad Siempre se deben saber Estos puntos De los erizos Ya sabemos Que se estresan Muy rápido Cualquier lugarito Que escuchan A metros Se erizan El erizo Es muy sensible Ahorita que Yo estoy hablando Ella está como Escondidita Como que Tiene la cabecita Bajo Porque Este es como El método Como que de protección Si viene algo Me erizo Es que quiere bailarla La picuda Entonces Ya peluche Ya dime Ya mucho Bla 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 Peluche Entonces Los erizos Es un animal Muy bonito Ya cuando nosotros Ya los tenemos Amansados Es un animal Que convive mucho Con nosotros Ya dime Peluche Ya Mucho Bla 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 Ya te voy a decir Yo te recomiendo Que los primeros Tres días No Este Los primeros Dos días No lo agarres Y el tercer día Lo vas a agar Entonces tú Lo que vas a hacer Es ponerle Tu dedito En su naricita Y ella Te va a estar oliendo Va a estar oliendo Va a estar oliendo Va a estar oliendo Y te va a empezar A lamer Te va a pasar A lamer Son sus famosas Lamidas Y mordiz 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 Mordidas El erizo Como no te conoce Te va a empezar A morder Para que te vayas Entonces aquí Duele un poco Los mordiscos Eso sí Nos tenemos que aguantar Porque lo que va a hacer Te está echando La babita Y aparte Te está mordiendo Y después Lo que va a hacer Es poner Esa babita Acá arriba En su lomito Se enojó Porque le toqué Las espinas Ya pobrecita Picuda Entonces lo que va a hacer Es poner Su babita Aquí en las espinas En el lomo Y esa babita Va a ser como Un poco Espumosa Va a ser un poco Este Puede llegar A ser verdecita Blanquita Transparente A veces no tiene color Entonces aquí No se vayan a espantar Que te empiece A lamer 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 Y te empiece A morder Morder Y morder Entonces A mí ya me ha mordido Cordita Picudita Me muerde Casi no duele Pero siempre Hay que dejar Que nos muerda Por ejemplo No hay que Quitarle el dedo Por ejemplo Me está empezando a morder No hay que quitárselo Porque ella lo que va a hacer Cuando la asustaste Y estaba oliéndote Te estaba lamiendo Estaba sabiendo Tu olor Entonces por ejemplo Cuando lo que vas a hacer Es quitársela Porque Quitártela Porque te pescó el dedo Entonces lo que vas a hacer Ella lo que va a hacer Es adaptar ese olor A un mal olor Como a un depredador Entonces siempre Cada vez que la agarres No te recomiendo Que hagas ruido No te recomiendo Que hagas Que haya mucho movimiento Que grites Que muevas Que te agites No haces nada Siempre tienes que estar Tranquilito Así calladito Mire Le voy a dar un ejemplo Cómo convivir con su erizo Así es como nosotros Lo tenemos que tener Así siempre Que nos huela Que nos huela Que nos huela Y después nos va a ir adaptando Ese olor Como un olor Bueno Como agradable Un olor Que no le va a hacer nada No va a ser un depredador Ni nada Ahorita gordita Está enojada Porque la levanté Aquí lo estamos grabando Y después No le gusta que la levanta La gordita La gordita Le gusta que la agarre En la noche Dice No peluchito A mí no me despierte Yo Mejor grabame La madrugada Y de esa vez Yo estoy despierta Entonces Ese es uno de los puntos Más importantes De cómo manzar Un erizo Y después Cuando ya te identificó Tu olor Lo que vamos a hacer Es empezarle A sobarla Aquí abajito A la pancita A ver gordita Muestra tu pancita Muestra tu pancita Gordita Gordita Está gordita La verdad A ver Su pancita No le quiere mostrar La verdad Duele un poquito Cuando le tocas Sus espinas Pero ahorita Va a empezar a salir Gordita ¿Dónde está Gordita 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 Sálgala Gordita Mi codita Vemos que ya Está empezando a salir Como que sale Como a explorar A ver ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Están hablando de mí? ¿Sí o no? ¿Sí? Gordita Muéstranos tu pancita Mejor la pongo Ay no sé Pero su pancita Es que a la gordita No le gusta Que la haya despertado Y está muy enojada Vemos sus espinas Que están De todos lados Entonces lo que vamos a hacer Es Si tu erizo Es como el mío Que no le gusta Que lo despiertes Que no le gusta así Va a ser un poco Más difícil La manzana Este tipo de erizos No tiene nada que ver Si es macho O es hembra Es lo mismo Entonces Lo que voy a hacer Es empezarle a sobar La pancita Sobarle la pancita Al inicio Vas a ver Que va a brincar mucho Va a empezarle A hacerla así Porque no sabe Qué le está pasando Bajo de ella Pero le gusta Le gusta Que le sobe La pancita Por ejemplo Aquí la está Totalmente erizada Y le estoy sobando La pancita Y a ella Le gusta Que le sobe La pancita Pero no sabe Qué le está sobando La pancita Es aquí Donde duele Un poco Pero Siempre le tenemos Que sobar La pancita Y después Yo te recomiendo Que le empieces A agarrar Las patitas Porque cuando Nosotros le queremos Cortar las uñas Siempre como que Para que sepa Que cuando le vas A agarrar las patitas Pase algo bueno Porque ella Lo que va a hacer Es erizarse Y meter las patitas Entonces brochitos Sigamos con los siguientes puntos Una de las cosas Que te recomiendo Para que el erizo Salga de su casita Salga completamente Es empezarlo A mecer Como un bebecito Recién nacido Mecerlo Hacerlo De un lado Para otro Empezarlo a mecer Va a ser un poco Chistoso Pero así Son las mejores Formas Para sacarlo Esto a mí Ya me ha pasado Con mi experiencia Que empiezan a salir Como que les gusta Que los mesan Como que Lo hacemos para allá Lo ponemos de ladito Del otro lado De ladito Y así Les gusta Que los mesan Para arriba Para abajo Para abajo Para arriba Para abajo Y vemos que ya tiene Sus patitas afuera No al 100 Pero para arriba Para abajo Para arriba Para abajo De ladito Para allá Para allá Para acá Y gordita Casi casi Ya está por fuera Entonces gorditas Después vamos a hacer Continuando esto Es muy divertido La verdad Me hace un erizo Porque sus caras Raras que pone Sus caritas Y después Todo esto Es muy divertido Entonces para arriba Para abajo Para arriba Para abajo Esto siempre Les recomiendo hacerlo Cuando su erizo Está erizado Porque así La mejor forma Y más rápido De hacer lo que salga De ladito Para allá Para acá Para allá Para acá Es que me da la risa Mucha risa Peluchito No me aguanta la risa Vemos que gordita Ya está totalmente Salida Entonces Ahí está su pancita La gordita Está presumiendo Su pancita Le seguimos meciendo Para allá No sé que les cuento Ahorita Pero para allá Y para acá Para allá Y para acá Un, dos, tres, cuatro Pobrecita Ahorita Que ha de estar pensado Y después A sobarle la pancita Ahorita 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 Ahorita